Hola amigos de Cuencanos.com, nos encontramos en la estancia Luis Cordero el Grande, donde se realizará la presentación a las candidatas de Morlaquita 2010. Bienvenido. Fue una noche de glamour y elegancia. Las 40 candidatas despegaron por la pasarela. Ante la mirada atenta de decenas de personas, las preciosas quinceañeras demostraron tener cualidades interesantes para ser elegidas Morlaquita 2010. Pasó mucho esfuerzo, pero creo que todo lo que pusimos fue positivo, personal y el trabajo en grupo fue mucho más hermoso. Yo creo que fue duro el trabajo, harto para cada una de nosotras. Tuvimos que esforzarnos, ya que algunas no podíamos realmente caminar muy bien, pero gracias a la ayuda de Elizabeth hemos podido cada una mejorar sin aquellos errores que teníamos. Día a día hemos ido mejorando cada aspecto y hemos podido lograr lo que realmente queríamos y demostramos esta noche. Pero no fue una tarea fácil llegar a la pasarela, pues tuvieron que tener una ardua preparación para esta noche. La verdad, entre 250 carpetas escogió a las 40 señoritas quienes están representando. De la mejor manera hoy hemos podido ver la presentación de cada una de ellas y cada una da lo mejor de sí en su pasarela. En definitiva, ellas nos mostraron todas sus virtudes durante dos horas de presentación. Hola, mi nombre es María Pastelión y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Erika Piedra y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es María Paz Peñajiel y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Marcella Piedra y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Paola Gutiérrez y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Adriana Abril y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Adriana Abril y soy candidata a Morlaquita 2010. Dame el corazón, otra quinta linda, para mí mi amor. Hola, mi nombre es Cristina Costa y soy candidata a Morlaquita 2010. Para mí mi amor. Linde la vida, la flor de mis sueños. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Zacoplo y estoy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Ana Belén Valero y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Ana Belén Valero y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Ana Belén Valero y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Gabriela Calle y soy candidata a Morlaquita 2010. ¡Así! ¡Morlaquita! Hola, mi nombre es Gabriela Calle y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Angelica Ulloa y soy candidata a Morlaquita 2010. Dame el corazón, Morlaquita linda, para mí mi amor. Linde amor para mí. Hola, mi nombre es Talio Ochoa y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Ana Belén Valero y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Sofía Cobos y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Sofía Cobos y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, soy Carlos Salazar y soy candidata a Morlaquita 2010. Hola, mi nombre es Claudia Aracel de Oreño Nueva Navidad, estoy de candidata para Mulequita 2010. Hola, soy Belén Mogrovejo y estoy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Joselín Ramos y estoy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Jimena Vintinilla y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Jocelyn Ramos y estoy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Claudia Deirán y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Gala Reynoso y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Ana Belén Ortiz y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Angélica de Ríos y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Diana Fernández y estoy de candidata a Mulequita 2010. Hola, mi nombre es Angélica de Ríos y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Andrea Pacheco, candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Carolina Moyano y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Mayde Cresby y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Cristina González y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Daniel Ortiz y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Carolina Rojas y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Carolina Rojas y soy de candidata a Mulequita 2010. Hola, soy Carolina Rojas y soy de candidata a Mulequita 2010. Buena suerte a todas. Una de ellas será la nueva Mulequita 2010. Soy su amigo Enrique Rodas. Hasta la próxima.